Eso parece el cico que... ¡UNO! ¡SON DOS! ¡Joder! Vale, no pasa nada, no pasa nada, no debería romperlo, eh No debería romperlo ¡Joder! Se lo lleva No No Se lo carga ¿Qué hago? ¿Reparar? No, esto ya No se puede reparar, eh ¡Cojones! ¡Me ha salido un puto tigre ahí! ¡Sí, internacional!